Mañana, 41 minutos, mientras tanto, 42 ya, nos vamos a Multivisión Federal, Buenos Aires. Adelante, Matías, por favor. Escuchamos, Javier y Bárbara, Carlos Heller, que tiene que reemplazar al que era diputado Cabandié. Lo que usted quiera, el nivel de la deuda, el nivel del desempleo, la cantidad de empresas que cerraron, la situación de las economías regionales, la situación del sistema sanitario, del sistema educacional. Y por lo tanto, pareciera que este proyecto que se está presentando, que tiene tres conceptos, el de la solidaridad vinculado al desarrollo productivo en el marco de la emergencia existente, es un punto de partida para tratar de, en primer lugar, lograr que el país deje de caer y que a partir de ahí se pueda comenzar una etapa de crecimiento. Y para eso hacen falta una cantidad de medidas que, si ustedes la ven en su conjunto, todas tienen un denominador común. Intentar aliviar la situación de los sectores más castigados, los que más han sufrido las consecuencias de estas políticas. Y entonces aparecen los bonos para los jubilados, la moratoria para las pymes, es decir, el conjunto de medidas que allí se anuncian, en el marco de la necesidad de tener facultades para avanzar en algunas cuestiones cruciales, como son la negociación de la deuda. Ninguna propuesta de mediano plazo a la Argentina podrá llevar adelante, si previamente no resuelve de manera adecuada el problema del endeudamiento heredado, que como está claro, es impagable, no porque lo diga este gobierno, sino porque lo dijo el anterior, cuando en los finales de su gestión tuvo que reperfilar la deuda porque no podía atender los vencimientos. Entonces lo que hoy el gobierno está diciendo, nosotros queremos cumplir, pero para cumplir primero tenemos que poder crecer, y eso requiere una negociación, y eso requiere un redimensionamiento y redefinición de plazos, sobre todo para que todos esos recursos que originalmente deberían estar destinados a atender ese flujo de obligación de deuda, se puedan volcar a la recuperación económica. ¿Qué actitud tienen respecto de la actitud del bloque de Juntos por el Cambio? No entendí la pregunta. A ver, con el pacto fiscal se suspende la rebaja de ingresos brutos y lo van a tener que pagar los que producen en la Argentina. Y las jubilaciones, el índice jubilatorio queda cancelado. No, no, no es cierto, no queda cancelado. ¿Y cómo es? No, no queda, hay que leer todas las cosas y no los títulos. Lo que queda cancelada es la fórmula que se viene aplicando, fórmula con la que el Frente de Todos o el Frente para la Victoria en su momento nunca estuvo de acuerdo y votamos en contra cuando eso se trató. Lo que se ha hecho es suspender por 180 días la aplicación del índice y el proyecto lo que dice es que el Poder Ejecutivo cada 90 días dispondrá los aumentos correspondientes en lugar de ese índice hasta que se confeccione el nuevo. ¿Cuál va a ser el criterio para aumentar la jubilación? Eso es una facultad que queda delegada durante esos 180 días en el Poder Ejecutivo que ha dicho claramente que intentará sobre todo que las jubilaciones más bajas. Piensen ustedes que el 65% de los jubilados cobran la mínima en la Argentina. Esperá, déjame terminar. 65% de los jubilados cobran la mínima. Si vos le das 5.000 pesos en un mes, eso es un 35% de aumento sobre la mínima para el 65% de los jubilados. Por lo tanto, eso es lo... ¿Cómo? Perdoname, pero no te escuchaba decir eso en la carta anterior. No, nunca te lo escuché decir. ¿Qué me preguntaba vos? Yo le quería preguntar dos cosas. De a uno, digo yo. ¿En qué influye? ¿En qué los afecta que cambiemos no de quórum? Bueno, veremos. Hay otras fuerzas que componen el... El Parlamento tiene que funcionar con un número de 129 miembros como mínimo. Si no, no puede funcionar. Sería una contradicción. Yo diría... Yo no quisiera hacer un planteo confrontativo, sino en todo caso reflexivo. El gobierno saliente, incluso el presidente saliente, dijo que iban a ser una oposición constructiva. No dar quórum en la primera sesión que realiza el Parlamento no parece ser justamente... ¿Es un mal augurio para lo que va a ser? No, no, yo no quisiera hablar de augurio. Yo simplemente diría que no parece una buena actitud. Pero creo que habría que esperar, porque de acá a mañana siempre pueden pasar muchísimas cosas. Yo confío en que el Parlamento va a poder sesionar, que va a tener el quórum y que... Porque si no, fíjense, sería una paradoja. Porque si no hay quórum, dejarían al Ejecutivo en la obligación de actuar con decreto de necesidad y urgencia. Que es una cosa que no creo que sea deseable para nada. Así que creo que la oposición tiene que reflexionar y tiene que contribuir al funcionamiento democrático, asumir la discusión, el debate, y en ese debate buscar que algunas de las cosas que ellos plantean sean tenidas en cuenta.